Hey que onda aqui mi gente weita ya saben que mi nombre es Hector Leal y a bailar chingao ayyyy Hector Leal Hector Leal Hector Leal Hector Leal Hector Leal VLOG Y arriba el norte chingao Ayyyy Mira que bonito ya le dieron like al video no me ustedes neta que si se pasan de lanza no me Con madre wey Y pues bienvenidos a todos a un nuevo video de tu hermoso canal Hector Leal VLOG Y pues de que hay que hablar hoy o que El dia de hoy vengo a tocar fibras muy sensibles en las mujeres ¡Pu pu pu pu! ¿Por que? Porque vengo a criticar de este video a sus diosas Si... a las pinches viejas ap выглядblinges de las kardashian A las que estupido Ten mucho cuidado de lo que vas a decir Porque son mis viejas son mis novias son mis todo Vas a perder una suscriptora con lo que puedes decir pinche gordo asqueroso Tu cáetelo! Cico, y si viejas ap marketers dije Es que enserio, no me cabe en la cabeza porquque es que maman tanto a estas viejas Y sé que no nada más es la Kim Kardashian, también está la Chloe, la Kaylee o no sé cómo chingados se llaman, que son varias El chiste es que todas ustedes mujeres están enviosadas con estas chingadas viejas pedorras Aparte wey, la vieja ¿por qué se hizo famosa? ¿Por haber publicado un libro? ¿Por haber ganado un premio Nobel en La Paz? Tampoco ¿Por ser una persona talentosa y destacada en cualquier cosa que ella pudiera hacer? ¡Menos! Se hizo famosa por el video porno en donde Kanye West la está chingando ¿Le está reempujando los frijoles? ¿Le está metiendo el chispingüín? Bueno, chispingüón, porque pues es negro el wey ¿Es neta que eso es tu diosa? Una pinche vieja, nalga pronta Eso, eso es lo que amas Y mi pregunta es ¿Qué chingados le ven? Yo orgullosamente me uno al porcentaje de hombres que estamos en el 0.00001% Que les caga las Kardashian y no les encuentra nada de atractivo Oye wey, pinches viejas están todas deformes Dijeras tú, ay pues están bien bonitas de la cara, bien bonita, el cuerpo bien estético No, hasta pinche Toñita la de la academia está más bonita que la pendeja de Kim Kardashian Y sabemos que todos los medios de comunicación cuando estas pendejas hacen algo se paralizan y empiezan a publicar sus cosas Por ejemplo, chingue su madre que Peñanito nos esté robando chingo de dinero El dólar ya está a 20 pesos, vale madre también, a quien chingado le importa La pobreza extrema, al cabo yo no estoy jodido Ah, pero que no le salga un pinche hongo en la uña del pie a la Kim Kardashian Porque chinga todos los medios de comunicación Kim Kardashian tiene un hongo en el pie y pobrecita Y por eso va a tomarse una foto encuerada para satisfacer a todos los fans No, a mi lo personal siempre me ha dado mucho coraje Como es que tanta gente las mama Que tienen de atractivo, o sea, que pedo Y hace poco pusieron unas fotos en una publicación de que Kim Kardashian disfrutando las playas mexicanas Con un bellísimo cuerpo y bikini chiquito Esta es la puta foto que pusieron Esta, vean, pinche cuerpo deforme Que le hagan de atractivo a esto ¿Qué? Pinche Kim Kardashian, me cagas Tantas pinches mujeres hermosas que tenemos Tantas viejas bien buenas y naturales Ahí está la chiquita hermosa de Yaneth García Mexicana, pinche prestas que tiene bien cabrón Y está bien bonita O también tenemos a Danik Michelle, veanla Que bueno, Danik sí está superadita, pero... Ya va, ve Pero esta publicación de hace varios días Fue la pinche gota que derramó el vaso para mí Vean Vean esta pinche foto con Kanye O sea, Kanye, no mames, güey Tienes todo el pinche dinero del mundo Todo el dinero Para que te pongas ropa bien Ropa decente Te vienes a poner un pinche suéter, güey Que tenías olvidado en tu closet Cuando eras un pinche gordo No sé si estuviste gordo Vea ese pinche suéter que traes Todo deslavado Todo feo, güey Ah, y se le ve con madre porque es Kanye West Te lo pones tú, güey Y vas a parecer pendejo Que tiene Héctor con ese pinche suéter Pinche jodido No tiene dinero para comprarse ropa o qué Veanlo Pero bueno, X Kanye Quiero que vean a Kim Kim, no mames Eres millonaria, cabrona Ve el pinche, pinche pants Que traes de Beastie Boys No mames Ese pinche pants Se lo quitaste a quién, güey? Al pinche vato del carretón de la basura Viniste a México por un carretonero para quitarle ese pinche pants Ah, no, y tacones todavía trae la pendeja Trae tacones Pinche vieja naca Pinche vieja corriente No mames ¿Y ustedes de qué? Ay, amiga, ya viste el super outfit que trae nuestra diosa Kim Kardashian Se ve hermosa, güey Ve, o sea, se ve súper, súper hermosa Con ese, con esa blusa que trae O sea, ve, el pants O sea, pum El pants, güey Es lo mejor que ha hecho en su vida O sea, yo la amo, güey Ahorita mismo voy a ir a quitarle a mi papá A mi abuelito Voy a ir con mi abuelito a quitarle un pants Porque de seguro O sea, a mí también se va a ver con madre, güey O sea, no mames La amo No, 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 no Nada se te va a ver con madre Te vas a ver ridícula Y ya No fueron Kanye West No fueron la Kim Kardashian Y no des un peso por estos pinches bolas de pordioseros Míralos Míralos O sea, no me estoy metiendo con el rap de Kanye Y no me estoy metiendo con la Kim Simplemente véanlos Quítanle la cara Quítanle la cara Ahí está ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Luego están tan endiosadas con estas viejas Que quieren lo mismo que ellas Y se salen de su realidad Ay, mi amor Ve, la Kim anda de shopping Están súper bonitos los zapatos y la bolsa que se acaba de comprar Yo quisiera unos iguales ¿Me los compras? Ay, mi amor No, no andas inventando cosas Eso está carísimo No tengo dinero Ay, mi amor Andale, no seas codo Yo los quiero Amor, no chinges Esas madres están carísimas Son como 5 o 6 mil dólares ¿Y qué tiene? O sea, eso quiere decir que nunca los voy a poder tener O sea, yo los quiero Quiero esos zapatos Quiero esa bolsa Me vale madre que sean más de 5 mil dólares Por favor Ya te dije que no, hombre Aparte para ellos es como comprar un pinche chicle Ellos cagan dinero Nosotros no Ubícate Andale, yo los quiero Ah, que la chingada Se formen gracias a la pinche medicina y a los cirujanos Se puso allá Se respingó la naricita Se puso bonita Pelo largo Y ya es mujer Y no mi hermosa comunidad LGTBTT Y no me acuerdo como es No los estoy criticando a ustedes Ustedes los amo con todo mi corazón Lo que voy a criticar es lo siguiente El papá de las Kardashian Ok, se hizo mujer Con madre Pero ¿Por qué lo aplauden tanto? Nada más por ser el papá de estas pinches viejas ridículas Ay, o sea, güey Estoy muy feliz de que el papá de Kim ya se hizo mujer, güey O sea, love wings Equidad de género, güey O sea, la verdad es que Es un gran orgullo para la comunidad transgénero Porque se está poniendo el nombre en alto De que todo se puede Love wings Uuu Ehhh Ehhh Está bien, con madre Se lo aplaudo Ay, pedo Pero pónganse a pensar ¿Qué hubiera sido si la persona que hizo esta transformación No hubiera sido el papá de Kim Kardashian? Hubiera sido un mexicano cualquiera Un pendejo X Que no vale nada Que no es nadie Y se hace pública y viral mundialmente la noticia Realmente ¿Qué hubiera dicho toda la gente? Y no me van a dejar mentir Ni me digan que no ¿Viste el vato que se acaba de cambiar el género? Pinche puto, güey No mames, güey Ni quien lo quiera, güey Se debe de la ver Ay, ya sé, güey Aparte cero que parece mujer, güey Se ve súper horrible, güey O sea, no mames Se lo hubieran tragado vivo con críticas al pobre ingrato ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Sí, chingaos que no Bueno, mi gente bonita Conclusiones y consejos de quién Del buen extra, chingao Ay Está bien que las ames Que las mames Que les pongas un altar Lo que tú quieras, mujer Pero recuerda que porque tú no estés operada Como la Kim Como la Chloe Como la Kaylee O no sé cómo se llamen No porque tú no estés operada Quiere decir que tú vales menos Son unas viejas que Se la pasan de cirugía en cirugía Porque pues simplemente no son bonitas Uno, sigas ese ejemplo Todos ustedes por el simple hecho de ser mujeres Por ser féminas Ya son hermosas Valen un chingo Y créanme que para nosotros los hombres Los que realmente valoramos a la mujer por lo que es Preferimos mil veces a una mujer Exquisita, bonita Por su belleza natural Y a un pinche monstruo llena de bolas Por acá, por allá Que ni siquiera son de ella Y ni se ve chido Así que mujeres recuerden Tengan su propio estilo Su propia esencia Porque eso es lo que realmente las hace brillar Y pues no se dejen guiar Por estas pinches viejas deformes Por favor Pero bueno mi gente bonita Y hasta aquí los consejos del video de hoy Así que si te gustó este video Deja en tu comentario acá abajo Si no sabes que también Dime, dime que opinas de las Kardashian Quiero saber tu opinión Dale like a este video por favor Que yo sé que ya le dieron like Que hay picarones Pero denle like por favor Pónganlo en sus favoritos Y pues compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook En tu Twitter En tu Snapchat En tu Instagram En todos lados Al igual pues suscríbanse En el botoncito que está aquí abajo Que dice suscribirse O en la esquinita de acá también Y gente bonita Muchas gracias a todos por estar aquí Les mando un beso Un abrazo enorme Gracias por todo el apoyo Que me dan video tras video Y espero que este mes de octubre Sea un mes chingón para ti Así que pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En el nombre del Padre Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Y les doy lo mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que ser una mujer de plástico No sirve de nada Si lo que tienes en tu corazón No es algo natural Bye Las amo